He venido en mi En mi vida, muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me querías Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que es? A mi me pregunto ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? ¿Por qué? Quedan ¿Qué engañas y mientes? ¿Por qué? ¿Qué engañas y mientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi alma reclama, reclama un llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo Amigo Amigo Vengo aquí a llorar contigo Vengo a contarte mis penas Y tú bien sabes que estoy hablando de ella Amigo Amigo Hay veces que la noto muy callada Me mira Me mira, pero no me dice nada Como si me guardara algún rencor Amigo 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 Me estás mintiendo Me lo dice en tus ojos Me duele decirte la verdad Amo a otro y lo quiere hacer feliz A ese otro lo tienes frente a ti Y tú nunca la supiste valorar Amo a otro y lo quiere hacer feliz A ese otro lo tienes frente a ti Y tú nunca la supiste valorar Tú debes olvidarla Tú debes olvidarla Por no saber amarla Tú debes olvidarla Tú debes olvidarla Sé Sé muy bien Sé muy bien Que un amor Habita ya en tu corazón Y que yo Aunque quiera No voy a conseguirlo Aún así No me canso De inventarte Mil alados De decirte Lo mucho que te amo No tenerte Me causa mucho daño Que ya no puedo Que ya no puedo Estar sin ti No me cortes las alas Déjame amarte por completo De hacer realidad mis sueños No me cortes las alas Déjame amarte por completo Deja florecer en ti mis sentimientos Por favor Por favor Por favor No me cortes las alas Aún así No me canso No me cortes las alas De inventarte mil alados De decirte Lo mucho que te amo No tenerte Me causa mucho daño Que ya no puedo Que ya no puedo Estar sin ti No me cortes las alas Déjame volar en tu cielo Déjame volar en tu cielo Déjame volar en tu cielo Dame una esperanza por favor De hacer realidad mis sueños No me cortes las alas No me cortes las alas Déjame amarte por completo Deja florecer en ti mis sentimientos Por favor, por favor No me cortes las alas Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso beso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Y por favor no llores Porque me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Pese a que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque no dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy No por favor no llores No por favor no llores No por favor no llores Estoy triste Porque dices Porque dices Que te vas Y mi mundo se derrumba Si no estás Tú llegaste Como el astro Que al pasar Se le admira Un momento Y ya no está Qué difícil Puede decirlo Sin llorar Pues mis ojos Soportaron La ansiedad Si te vas de mí Ya no vuelvas más Déjame seguir Déjame seguir En mi soledad Si me recuerdas Un beso sentirás Si me olvidaste Me escucharás Me escucharás Llorar Música 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 Que difícil Que difícil Puedes irlo Sin llorar Música 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 Déjame seguir en mi soledad Si me recuerdas un beso sentirás Si me olvidaste me escucharás llorar Si me olvidaste me escucharás llorar Un regalo yo compré El día de su cumpleaños con adornos de papel De tallado con mis manos De todos sus movimientos Yo estaba muy enterado por la noche era su fiesta Y yo no estaba invitado porque yo no era su amigo No nos habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó No aceptaba mi regalo Su reacción me sorprendió Me dijo No te conozco Yo no sé qué haces aquí Invité a ti Invité a puros amigos Y a ti quien te hizo venir Me traje Me traje Me traje Viento amargo Me marcié Con mi regalo Y así es como fue Y en la esquina En un bote de basura Mi regalo Iré Me traje Me traje Me traje Viento amargo Me marcié Con mi regalo Me marcié Con mi regalo Y así es como fue Que en la esquina En un bote de basura Mi regalo Iré Música Te ves muy linda Toda de blanco Frente a la verdad Y no soy yo Quien A tu lado Se encuentre ahora Y de tu brazo Estará allí Anda Anda Venga a su pena De sonreírme Pues Tu mirada Está gritando Que tienes ansias De ser amada Como otras veces Lo hice Yo Frente al altar Estás tratando De engañar A tanto extraño De Dios De Dios De Dios Jamás Te burlarás Sería en vano Pues fui tu libro Donde tú aprendiste a amar Frente al altar Frente al altar Te estás tratando De arrancar De tu presencia Las imborrables Cicatrices que a conciencia Deje en tu vida Aunque estés frente al altar Mentira Mentira Sería mentira Decir que no te quiero Y como duele saber Que te casas con él Y sin quererlo Intenta ser feliz A tu manera Y aunque tú no lo quisieras Dispuesto estoy A soportar esto Y mucho más Por un poquito de amor Que tú me dieras Y nunca Nunca Le pido a Dios Que te mande más Castigo Que estés durmiendo Con él Pero soñando Conmigo Frente al altar Estás tratando De engañar A tanto extraño De Dios Jamás Te burlarás Sería en vano Pues fue tu libro Donde tú Aprendiste a amar Frente al altar Estás tratando De arrancar De tu presencia Las imborrables Cicatrices Que a conciencia Deje en tu vida Aunque estés Frente al altar Linda Linda Te ves muy linda Toda de blanco Te ves muy linda Te ves muy linda Te ves muy linda Que estés Que no me querías, era lo que decían muchos por ahí Y yo sonreía sin hacerles caso seguro de mí Que no me querías, era lo que decían Y yo no lo quería comprender Hasta que un día, mis ojos te miraron con él Se rompió mi corazón Y lloré, lloré, lloré Cuando vi aquel día, como te besaba Se rompió mi corazón Y lloré, lloré, lloré Sin saber qué hacer Dí la media vuelta Y mejor me marché Música Se rompió mi corazón Y lloré, lloré, lloré Cuando vi aquel día, como te besaba Se rompió mi corazón Y lloré, lloré, lloré Sin saber qué hacer Y lloré, 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 lloré Y mejor me marché Ay, amor No te extraño Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Y pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejándote Quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida No sé decir adiós Alguien que amo Pero hoy que no me queda Otro camino Te dejo un hasta siempre Aquí en mi mano Y en tu conciencia Pongo Mi destino No sé Cómo le harán Toda esa gente Que un día se dieron Todo Sin medida Y luego sin pensarlo Y de repente Se llegan por completo En esta vida Tal vez es un error Muy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Decirte Que yo no Te necesito Tal vez estoy Poniéndote En las manos El arma Con que puedes Acabarme Pero si Igual Del mundo Un día Nos vamos Tu amor O tu desprecio Que de llevarme Tal vez es un error Muy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Y decirte Que yo no Te necesito Tal vez estoy Poniéndote En las manos El arma Con que puedes Acabarme Pero si Guarda el mundo Un día Nos vamos Tu amor O tu desprecio De llevarme Música Música No debí dejarte ir Hoy lo sé Porque sin ti Nada, nada Me consuela Ni otros brazos Ni otro amor Ni la más bella Canción Pero nadie Sienta pena Porque es mi culpa Lo que estoy Sufriendo Por no Por no dejar Regresar Tarde Tarde Demasiado Tarde Para pedirte Perdón Para abrirme El corazón Y llorar Como un cobarde No debí Dejarte Ir Dios me libre Y me guarde Y me guarde Como sufro Por ti Mi amor Aleluya Pero que vas a doler Por Diosito Santo Porque es mi culpa Lo que estoy Sufriendo Por no dejar Hablar Al sentimiento Aquella tarde Que llorando Amor Me dijiste Adiós Lo de ti Dejarte Ir Lo de ti Pero ya es tarde Tarde Para regresar Tarde Demasiado Tarde Para pedirte Perdón Para abrirme El corazón Y llorar Como un cobarde No debí Dejarte Ir Dios me libre Y me guarde Él Dejarte Dejarte Música Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños He dado mi cariño, es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Música Te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Música Ve y díselo a él A mí nada tienes que explicarle Música Ve y díselo a él Que aún no has podido olvidarme Que soy a quien siempre has amado Y quieres volver de nuevo a mi lado Música Ve y díselo a él Que mi recuerdo perturba tu sueño Que aún no has podido olvidar La noche que fui tu dueño Pero esta vez no No voy a caer Y te vas a quedar Sin mí y sin él Música Que soy a quien siempre has amado Y quieres volver de nuevo a mi lado Música Ve y díselo a él Que mi recuerdo perturba tu sueño Música Que aún no has podido olvidar Música La noche que fui tu dueño Música Pero esta vez no No voy a caer No voy a caer Y te vas a quedar Sin mí y sin él Sin mí y sin él Música El sabor de olvido Aún no lo distingo No he podido olvidar No he podido olvidar los momentos Menos el sentimiento Tengo que decirlo Es duro el castigo Me despierto y imagino su cara en mi pecho abrazada Música Y el sabor de olvido Aún no lo consigo Su recuerdo me sigue de frente Y en las noches me duermo con su pose indecente Música Y tengo que saciar Estás el que falta Dame el castillero Una copa de calma Tengo que olvidarla Y no lo consigo Dame el castillero Una botella No olvido Cota, cota Por favor Te lo pido Música El sabor de olvido Aún no lo he conocido Su recuerdo me sigue de frente Y en las noches me duermo con su pose indecente Música Y tengo que saciar Estás el que falta Dame el castillero Una copa de calma Tengo que olvidarla Y no lo consigo Dame el castillero Una botella No olvido Cota, cota Por favor Te lo pido Y tengo que saciar Estás el que falta Dame el castillero Una copa de calma Tengo que olvidarla Y no lo consigo Dame el castillero Una botella No olvido Una botella Por favor Te lo pido Eres la luz que alumbra Mi camino Mi camino La estrella Que ilumina Mi ser Eres el sol que brilla En mi ventana Por la mañana En el amanecer Eres mi amiga En cual confío En la tormenta O en la tempestad ¿Qué harías sin ti? Sin ti mi vida No podría existir En cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas No te apartabas Por un instante De mí No puedo huir Sin tu presencia Será mucho sufrir Eres mi vida Eres mi guía Por doquiera Por doquiera Que voy ¿Qué harías sin ti? Iluminaste todos Mi sendero Desde el momento En que te conocí Me fuiste fiel Hasta esperar el día En que toda Te entregaras a mí Me siento ilumin Cuando no estás aquí En los momentos Que me aparto de ti ¿Qué harías sin ti? Sin ti mi vida No podría existir Cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas Un instante Un instante de mí No puedo huir Sin tu presencia Será mucho sufrir Eres mi guía Por doquiera Que voy ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? Sin ti mi vida No podría existir Cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas No te apartabas Ni un instante Ni un instante De mí No puedo huir Sin tu presencia Será mucho sufrir Pero es mi guía Pero es mi guía Por doquiera Que voy No sé Qué haría Sin ti Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí El lobo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Yo estoy aquí Sentado Sentado Frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando De decir Tal vez será mejor Me marcho Y yo de aquí Para no vernos más Total Y más verdad Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo en mi corazón Y al fin Poder gritar Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo Que estoy aquí Sentado Frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando Tratando De decir Tal vez será mejor Me marcho Yo de aquí Para no vernos más Total Y más verdad Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo en mi corazón Y al fin Podré gritar Yo te amo Yo te amo Amor 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 Otra vez triste y solo, con este gran vacío Que no puedo llenar Otra flor que se seca, y otro beso en el aire Que no te pude dar Nuestro cuarto tan frío, me reclama tu abrigo En esta soledad Hoy tu sombra vaga por mi lente, y aunque sufro y quisiera tenerte No se ni donde estas Regresa, no soporto esta horrible tristeza Regresa, que mi vida se muere de pena Regresa, que no ves que no ha habido una noche y que no piense en ti Regresa, a vivir esa hermosa promesa Regresa, no soporto esta horrible tristeza Regresa, regresa, te necesito aquí Regresa, ya no soporto esta horrible tristeza Regresa, dos manos ya no te apoyan Nuestro cuarto tan frío, me reclama tu abrigo En esta soledad Hoy tu sombra vaga por mi mente Y aunque sufro y quisiera tenerte No sé ni dónde estás Regresa No soporto esta horrible tristeza Regresa Que mi vida se muere de pena Regresa Que no ves que no ha habido una noche Que no piense en ti Regresa A vivir esa hermosa promesa Regresa No soporto esta horrible tristeza Regresa Regresa Te necesito aquí Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Que tú no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte me sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya no es tan hermoso Tú no tienes la culpa Que todo Me salga al revés De luchar sin lograr Y ahora sí estoy cansado Y ahora sí estoy cansado Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida Que vaya mejor Ya contigo sufriste ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo Me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí estoy cansado Ya ves Sigue sin mí Desde aquí Desde aquí me diré que en tu vida Que vaya mejor Ya contigo sufriste ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Mientras tanto yo aquí Mientras tanto yo aquí Tú que te rumbas mil barreras Para estar a mi lado Para amarnos aún más Yo tu compañero amigo Siempre sí Te quiero Te amo Y eso lo sabe Dios Siempre soñé Con alguien como tú Pero nunca imaginé Me dieras tanto amor Yo no sé ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si un día me faltas todo Voy a enloquecer Dime que nunca me olvidarás Que siempre me llegarás a sentir Que la distancia Que la distancia No me separe de ti Porque tú eres mi vida Mi amor Mi cielo Mis alegrías Y mi esperanza De otro mañana Eso eres tú Porque tú me das caricias Me das ternura Y tu confianza Y sin medida Me entregas todo Eso eres tú Dime que nunca me olvidarás Que siempre me llevarás Que siempre me llevarás a sentir Que la distancia No me separe de ti Porque tú eres mi vida Mi amor Mi cielo Mis alegrías Y mi esperanza De otro mañana Eso eres tú Porque tú me das caricias Me das ternura Me das ternura Y tu confianza Y sin medida Me entregas todo Eso eres tú Porque tú eres mi vida Mi amor Mi cielo Mis alegrías Y mi esperanza De otro mañana Eso eres tú Porque tú me das caricias Me das ternura Me das ternura Y tu confianza Y sin medida Me entregas todo Eso eres tú Música 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 No pierdas el tiempo, no sigas buscando Porque eso no existe Si quieres te apuesto, que tú lo encuentras Estoy tan seguro Eso pasa en los sueños, o quizás en los cuentos Pero no en nuestro mundo Ya no pierdas el tiempo, este amor que te ofrezco No le llega a ninguno Si quieres te apuesto No habrá quien compita De amores conmigo Si pierdes tus ganas Porque al fin de cuentas Te quedas conmigo Porque yo me entrego Me entrego todito Todito, todito Ya no pierdas el tiempo, este amor que te ofrezco De amores conmigo, te ofrezco No le llega a ninguno Me entrego todito, todito, todito Porque yo me entrego Me entrego todito, todito, todito Que yo me entrego Porque yo me entrego Y me entrego Y me entrego Y me entrego Sería tan feliz si fuera mentira y que lo que ha sucedido fuera solo un mal sueño Y que tú siguieras como siempre enamorada de mí Pero no, no es verdad que estoy desmarchado Que un mes odio dejaste en mi vida Sin ti me siento perdido, me duele que no estés Juro por Dios que nada me haría más feliz que volvieras a mí Y volver a escuchar de tus labios Te amo Y volveré, volveré contigo Es lo que más ansía mi corazón Te necesito por favor, buen de amor mío A terminar con esta horrible soledad Y volveré, volveré contigo Sin ti mi vida ya no tiene sentido No quiero perderte, no, no Olvida el pasado y vuelve a mi lado Música Y volveré, volveré contigo Es lo que más ansía mi corazón Te necesito por favor, buen de amor mío A terminar con esta horrible soledad Y volveré, volveré contigo Y volveré, volveré contigo Si mi vida ya no tiene sentido No quiero perderte, no, no Olvida el pasado y vuelve a mi lado Música No estoy pa' tus malos ratos No soy tonto ni barato Te faltan lecciones Que ya aprenderás Música No voy a seguir tu juego Pues yo me voy o me entrego Pero en tus enredos Música Ya no me verás Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte Echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche en rara Con mi pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Y aunque me encantas chaparrita Me dejo creer Adiós chiquita Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte Echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche en rara Me iré con la noche en rara Con mi pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Cielo Hoy te canto Hoy te canto Hoy te canto Esta noche Esta noche Mis canciones Cielo Yo te quiero Y no entiendo De razones Cielo Cielo Vuelve ahora Vuelve ahora A quererme Y a mi noche Cielo Corazón Cielo Dame tu calor Oh Cielo Corazón Corazón Dame luz Dame amor Dame tu cielo Que no ves corazón Que no tengo tu amor Que tanto anhelo, que tanto anhelo Cielo, vuelve ahora a quedarme y a mi noche Cielo, corazón, dale tu calor Corazón, corazón, dame luz, dame amor, dame tu cielo Que no ves corazón, que no tengo tu amor Que tanto anhelo, que tanto anhelo Corazón, corazón, dame luz, dame amor, dame tu cielo Que no ves corazón, que no tengo tu amor Que tanto anhelo, que tanto anhelo Corazón, corazón, dame luz, dame amor